Sí, sé lo que estáis pensando, otra adaptación más de la leyenda del rey Arturo, que tiene de nuevo esto, pues que lo firma el genio Frank Miller. Maldita es la nueva serie de Netflix que estrena hoy mismo, día 17 de julio, y está basada en la novela gráfica de Frank Miller y Thomas Wheeler. Para los que no estén muy familiarizados con Frank Miller, les recuerdo que es el creador de 300 y de Sin City, entre otras muchas cosas. Y aquí, junto a Thomas Wheeler, lo que nos va a narrar es lo que ocurrió antes, el origen de esa espada que acabó en las manos del rey Arturo. Está protagonizada por Catherine Lanford, muy conocida por protagonizar por 13 razones. Después tenemos a Devon Terrell interpretando a Arturo y a Gustav Skarsgård, que seguramente recordaréis por ser Floki en Vikingos y por formar parte de una de las familias más exitosas de actores en los últimos tiempos. Y una anotación, me encantaría ver a Gustav en el cine pronto, por favor, porque creo que tiene un gran potencial en pantalla. Hablemos de la serie, tenemos 10 capítulos con diferentes directores y cada uno de ellos dura aproximadamente una hora. Netflix me ha permitido ver estos 10 capítulos la primera temporada completa y ahora os voy a contar qué me han parecido estos capítulos. Y es que la serie empieza de una manera muy rara. En mi opinión, el primer capítulo es un desastre. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque normalmente este tipo de episodios piloto, entre comillas, tienen que definir lo que nos vamos a encontrar después. Y es verdad que lo hace, pero de una manera muy poco amigable. Los cambios de tono en este primer capítulo son un poco bruscos, porque sí, vamos a encontrarnos una historia fantástica, por supuesto, llena de magia, de criaturas, en fin. Pero puede que pensemos que nos vamos a encontrar con una fantasía familiar y no es así. De hecho, hay muchos momentos en los que no es una serie nada recomendable para menores. A eso me refiero. Frank Miller ha hecho una adaptación bastante cruda. Nos deja, por supuesto, los pilares de esta leyenda y lo convierte en un universo Marvel. Y me explico. Cuando vayáis descubriendo los primeros capítulos de esta temporada, encontraréis personajes que seguramente os sonarán. Y esa manera de presentarlos y de emocionarte al escuchar ciertos nombres me recuerda mucho al efecto que produce Marvel y el universo Marvel cuando nos presentan nuevos personajes o hacen referencia a cosas que hemos visto en los cómics. Y aunque el primer capítulo sea un poco desastre, que tenga un montaje bastante regular, en mi opinión le faltan ciertas transiciones y quizá haber invertido un poco más de tiempo en esos contextos. Pero bueno, se le perdona. ¿Por qué? Porque a partir del segundo capítulo creo que os vais a enganchar. En el segundo capítulo nos centramos y empiezan a pasar cosas muy interesantes. Es capaz de crear muchos cliffhangers y obviamente presentándonos personajes que son míticos de la leyenda de Arturo, transformados, diferentes y sobre todo con una fantasía bastante adulta. Seguramente sea por la influencia de la serie de Por trece razones, pero yo sigo viendo a Katherine Langford como una adolescente, básicamente, y en este caso me ha costado un poco verla en esa posición como Nimue, como protagonista, e interpretando a un personaje mucho más adulto. Me cuesta, pero bueno, al final funciona. Como digo, vamos a tener una producción con bastante presupuesto y con momentos bastante siniestros que hacen muy atractiva esta adaptación de la leyenda. Y por supuesto os puedo decir que vamos a tener mucho más maldita y que promete que la segunda temporada va a ser bastante más épica que esta primera parte. Y solamente voy a deciros que con un personaje en concreto, aparte de Merlin, vais a tener muchas ganas de ver lo que puede ofrecernos en futuras temporadas. Como digo, se estrena hoy mismo, día 17 de julio, y para mí, maldita, es un 6 y medio. La he disfrutado como fan de la fantasía, por supuesto, y de la leyenda de Arturo, quien no lo conoce. Aunque sí que creo que tiene cosas que se podrían mejorar, como por ejemplo ese montaje, o que la actriz protagonista no acabe de engancharme del todo y me falte cierta química. Como siempre, cuando la veáis y os vais a animar este fin de semana, me encantará saber qué opináis de ella aquí abajo en la sección de comentarios. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es gratis y me ayudas muchísimo a seguir haciendo crecer esta comunidad. Y si además quieres colaborar un poquito más, puedes hacerte miembro del canal dándole al botón unirse, que aparece por ahí abajo. Y quiero aprovechar y darle las gracias al nuevo miembro que ha llegado a esta comunidad, que es Rafael Sales. Muchísimas gracias por unirte al programa de miembros, significa muchísimo para mí. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine y de las series. Chao.